Porque el escenario pasa a ser como un lugar casi natural que se funde con lo que pasa fuera del escenario. Porque entonces viene un guitarrista de cualquier lugar del mundo y luego va a comer con los otros guitarristas, resulta que en la comida se arma una guitarreada. Gracias. 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 Gracias.